Pies secos y talones agrietados Remedios caseros para los pies secos y los talones agrietados Los talones agrietados son el resultado de la negligencia y la falta de hidratación de los pies Estos desarrollan cortes profundos Que más allá de un mero factor estético pueden llegar a ser dolorosos Los síntomas a tener en cuenta son parches rojos o escamosos en los talones y grietas en la piel que pueden sangrar Las grietas en los talones se pueden desarrollar debido a que los pies expanden hacia los lados Debido a la presión excesiva, la piel seca y la deficiencia de ácido graso omega 3 y zinc En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros Para mejorar tanto tu salud como tu aspecto de forma práctica y económica En el video de hoy te enseñaremos a preparar varios remedios caseros para tratar los pies secos y los talones agrietados Utilizando los ingredientes que tienes en tu cocina Pies secos y talones agrietados Primer tratamiento Plátanos Preparación Tritura plátanos maduros para hacer una pasta Aplique esta pasta sobre las grietas Deje actuar durante 10 minutos Lave con agua Y haga esto todos los días Pies secos y talones agrietados Segundo tratamiento Hojas de margosa y cúrcuma en polvo Preparación Tritura un puñado de hojas de margosa para hacer una pasta Añade 3 cucharaditas de cúrcuma en polvo Mezcle bien Aplique la pasta sobre las grietas Deje actuar durante 30 minutos Lave con agua Seque con un paño suave Y haga esto dos veces al día Pies secos y talones agrietados Tercer tratamiento Limón Preparación Corta el limón por la mitad Frota el limón en sus pies Exprime el limón y aplique el jugo mientras se frota Continúe frotando durante 5 minutos Frota los pies ligeramente con una esponja o un cepillo suave Lave con agua los pies El jugo de limón es ligeramente ácido y ayuda a eliminar las células muertas de la piel Consejos adicionales Evita el uso de sandalias abiertas ya que estas facilitan la expansión causando más grietas No se pare descalzo en áreas húmedas por mucho tiempo ya que esto puede hacer que la piel se seque Aviso importante La información que contiene este video es de carácter informativo Y en ningún caso puede sustituir el consejo diagnóstico o tratamiento médico Espero Que esta información te haya sido de gran ayuda Si es así te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal Para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información No dudes en comentarlo Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto y gracias por vernos ¡Gracias!